¿Recordáis hace unos meses? Bueno, hace unos mesecitos, hasta hace una semana cuando este acuario lo teníamos justamente aquí encima de la mesa. Bueno, pues esta semana lo que he hecho ha sido trabajar, chicos, ha sido trabajar. Hemos construido una mesa casera, de forma totalmente casera, para este acuario. ¿Queréis que os haga un adelanto de lo que hemos hecho? Ojo, en madera maciza de pino. Cuidado, cuidado, pues esto es lo que vais a ver a lo largo del vídeo que hemos estado haciendo. Y cuáles han sido principalmente las ventajas de conseguir crearle una mesa individual. Y como lo hemos hecho todo esto y mucho más en el vídeo de hoy, quedaros que esto comienza ya. Bueno, mirad, materiales. Tenemos aquí en un almacén varios travesaños de madera de pino que se iban a utilizar en su día para hacer una mesa o un acuario, de hecho. Y se quedaron aquí, no se han utilizado, así que lo voy a reutilizar para hacer esta mesa. La verdad es que tienen la altura ya perfecta para una mesa de 90 centímetros de alto, así que un, dos, tres y cuatro para las patitas. Y luego para el ancho, vamos a ver de qué medidas son estos, porque si el acuario tiene 50 centímetros de largo y 25 de ancho, estos para el ancho casi que nos van a valer también. Vamos a tener que cortarlos un poquito. Pero bueno, sin problemas, vamos a ver cómo vamos reutilizando materiales. Lo primero de todo es buscar un tablero para cortarlo y que sea esa nuestra base. Mirad, ya lo tenemos aquí, un tablerito de madera de pino. Y esto, si no me equivoco, bueno, es un poco más. Creo que tiene 60 centímetros de ancho. Pero bueno, vamos a hacer, de momento vamos a recortar dos de 50 por 25, dos exactamente iguales. Uno para utilizarlo en la parte de arriba y otro en la parte de abajo como base, ¿vale? Así que me pongo ya a recortar y os voy enseñando un poquito el proceso. Bueno, ya estamos aquí con la sierra de disco. Cortando los tablones, con esto se corta rápido y fácil. Vale, pues ya tenemos el primero, ahora el segundo. Vale, ahora lo que estamos haciendo es con las patas, pues presentarlas aquí más o menos, ¿vale? En la mesa. La voy a separar un centímetro de los bordes porque bueno, luego queda un poco más estético. Tampoco mucho más porque si no se me van a quedar inmensamente juntas. Ahora, entre las patas coloco, bueno, aquí vamos a colocar la base. Aquí justo va a ser plana completamente. Va a apoyar sobre la otra base que hemos cortado, que está justo ahí abajo. Y nada, travesaños por aquí, travesaños por aquí para darle potencia, para darle fuerza y ya está, sabéis. Esto es fácil y rápido. Ahora hay que taladrar para meter los tornillos y esto va rápido. Tornillos, lo más largo que tengáis. Si te decís de 5 centímetros, de 5 centímetros. Venga, voy a ir poniendo aquí cositas y os voy enseñando el proceso. Bueno, y ahora, con la ingletadora, estamos aquí sacando los travesaños laterales. Ahí está clavado. Vamos. Veis, una vez que ya tenemos estos tres años, que esto va a hacer muchísima fuerza cuando lo atornillemos por los costados, es duplicar, ¿vale? Voy a duplicar exactamente los mismos cortes para llevarlos al otro extremo correctamente. Así va a tener muchísima fuerza la mesa y al ser tan estrechita, no se va a balancear, va a ser un bloque prácticamente. Venga, os voy a duplicar y seguimos. Bueno, mirad el calibre de los tornillos que le estoy metiendo aquí a la mesa. Va a llevar hierro o pavonar las plantas. Seguimos. Bueno, pues tras pelearme durante varias horas con la mesa, ya la tenemos lista. Falta lijarla bien, darle el producto para repeler el agua y esto está listo de papeles. Ojo, la mesita que nos ha quedado más mona, ¿eh? A juego con la habitación. Venga, pues voy a quedarme lijando, le doy el producto y listo. Bueno, pues llegó el momento. Ahí tenéis la mesa, es un pelín más alta que mi mesa, pero bueno, es normal, la mesa de escritorio tenía que ser un poco más baja para el tema de la silla. Ya luego tengo que arreglar todo ese cablerío porque ahora mismo cuando tengo todo patas arriba, las plantas y demás, a ver si lo arreglo. Ya lo hemos tratado, ¿vale? Yo le doy con esto, que esto es un aceite para cocinas y baños. No lleva disolventes, es totalmente inocuo para la salud de los pececitos, por si acaso hubiere algún problema. Pues nada, ahí está nuestra mesita, ni tan mal, ¿eh? Yo creo que al final, oye, tengo que poner todo en mesa. Ese mueble va a ir en mesa también. Le estoy haciendo ahora los mantimientos a los acuarios y he aprovechado que tengo que vaciar ese para llevármelo aquí encima. Por fin va a desaparecer este maldito reflejo que me reflejaba muchísimo y que tanto odiaba. Y vamos a poder disfrutar el acuario a una altura un poquito más decente que siempre viéndolo así. Así que ahí tenéis la mesa, un buen lijado, el buen tratamiento, un día de secado, aunque se seca súper rápido. Y ya está, ponemos el acuario encima y que sea lo que tenga que ser. Vamos a verlo. Ya no está la mesa, o sea, ya no está el acuario y la mesa y mirad el corte que se me ha quedado aquí. Ahora, bueno, como la tengo manchada por alguna zona, lo que voy a hacer va a ser lijarla entera la mesa. Como es de vino no pasa nada. Le voy a volver a dar un buen tratamiento porque le di de este pero me quedé muy corto, ¿vale? Le eché muy poquito. Entonces le voy a echar bien para que cuando se me manche mirad todos los manchurrones. Bueno, esto es agua que le acaba de caer ahora. Pero tengo manchitas de los taninos que veis por aquí, que esto ya no se va. Pues nada, la quiero lijar bien, cerrarle bien el poro con el producto. Y ya está. Así que me viene hasta bien quitar el acuario aquí. Ya lo tenemos en su sitio. Voy a llenarlo. Ha pesado un huevo, ¿eh? Voy a llenarlo y a ver cómo queda. Aún la tengo un poco coja porque tengo que decir que el tablero allá abajo está un poco combado. Entonces hasta que el peso propio del acuario la chafe, pues va a estar así un poquillo cojilla. Pero bueno, no pasa nada. No son muchos litros. No nos vamos a alterar. Venga. Voy a llenarlo y os enseño el resultado final. Veis, hay reflejos todavía, pero no os preocupéis. No os preocupéis que son reflejos que hay ahí abajo de las plantitas carnívoras. Ya lo veréis ahora. Terminado. Bueno, y mirad si cambia el tema, si cambia la película. De tenerlo en una mesa con esos reflejos continuos y constantes. A tenerlo aquí. Ahora se me ve un poco reflejado, pero es cosa también normal. Pero vamos, que cambia mucho, mucho, mucho todo. Yo creo que aparte hemos ganado en comodidad. No es lo mismo hacer un mantenimiento de frente que ves todo mucho, mucho mejor que hacer un mantenimiento aquí encima de la mesa. Que es un jaleo porque no tienes el acuario de frente. Así que yo creo que el cambio ha sido a mejor. Ahora lo que tengo que hacer es colocar el filtro, que no me llega la manguera, así que te voy a poner mangueras más largas. Aprovecharé para limpiar pipetas y filtro, ya que me pongo. Le hago un completo. Y lo siguiente que vamos a hacer con este proyecto es continuar la aventura de este proyecto Blackwater, que me encanta. Que es un proyecto que siempre he apostado por él, pero que ahora mismo lo tengo un poquito que no. Así que le voy a hacer varias cosas. Por un lado, voy a quitar las pinaticidas que le están quitando protagonismo al tronco. ¿Vale? Eso para empezar. Voy a poner probablemente, pues no lo sé. No lo sé si voy a poner emergido o directamente voy a quitar las pinaticidas y ya está. No va a tener tanta sombrita y tal, pero yo creo que cuando crezcan las rotalas y demás va a ser mucho mejor. Va a estar todo mucho más ordenado. Te voy a colocar los cablecitos y el vinilo de la parte trasera, que todavía no me ha llegado. Por eso no lo hemos colocado en este vídeo. Lo veremos en un próximo vídeo. Bueno, pues ya lo habéis visto. Mesita casera que nos hemos fabricado ¿en cuánto? En 3-4 horas de trabajo como mucho. Y nada, me quedan todavía cositas que ir perfilando, pero muy muy contento. Ahora sí, con el cambio de este acuario, vamos a disfrutar mucho más este acuario de topo. Y a darle caña, a ver si hablo con Alex, que tengo pendiente una visita sí o sí. Y a seguir disfrutando de estos bichejos, que son un puro espectáculo. Aún me queda que llenar un poco, pero como tengo que hacerle el mantenimiento a filtro y todo eso, hasta que no lo tenga todo listo, no lleno definitivamente este acuario. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, en los que, bueno, salimos un poquito de la tónica habitual, nos fabricamos una mesa que yo nunca había fabricado una mesa, así en plan de acuario y tal. O sea que yo creo que bastante, bastante bien finalizado el trabajo. No es mi obra maestra, no es una obra maestra, pero escúchame, yo la compraba, ¿eh? Nada, que si os ha gustado el vídeo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para recibir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sé felices, gente. ¡Adiós!